Porque el primer paso nos identifica Somos aquí y somos Agrupación Es de Nariz De mi coma ¿Quién te has creído para lastimarme? Requisitamente tú me abandonaste ¿Quién te has creído para burlarte de mí? Te di todo, tú me desplaciaste Y un saludo Te olvidaré Aunque me duela el corazón Te olvidaré Te olvidaré Juro con Dios que te olvidaré El amor No se mira con los ojos Sino con el corazón ¿Qué te has creído para lastimarme? ¿Quién te has creído para burlarte de mí? Te di todo Tú me desplaciaste Y llegamos Te olvidaré Aunque me duela el corazón Te olvidaré Te olvidaré Juro con Dios que te olvidaré Y somos tus amigos Con Héctor, Juan Carlos, Milán, Rafael, Oscar, Moisés, Reynaldo Profisor, bienvenido Juntos somos Estelarín Tres, 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 Tres Gracias.